Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de refugio refugio refugito con toni frito que tal chicos que pasa toni frito aquí comiéndole la pizza como llevas tus cositas aquí de pan y pues aquí pues esta mañana me iban a hacer unas tostadas y no quedaban ahí se hacen ayer madre mía madre mía esto va bien esto es cuestión de lógica tío cuando se llene uno empezará a llenarse otro no hay problema yo te digo que comida no nos va a faltar este capítulo anterior fue de comida y yo ya te digo que me voy a quedar trabajando aquí un poquito pues a mí me está dando hambre me está dando hambre verdad sí joder tío pero porque tienes aquí 138 cofres escucha vamos a ver can you explain me this please no seas tan gañan que creé un disco duro de 16k tío tengo espacio para mis miodas madre mía sabes qué pasa que me vine arriba con los barren tío y odiaba que fuera precisamente por no tener cofres de hecho me he talado un bosque de roble oscuro enterito joder madera no me va a faltar y cuando me arregles este circuito cuidadín cuando me arregles este circuito lo que no me va a faltar te lo digo ya tío va a ser memoria de discos duros no hay que dar discos duros ahí como si hubiera un mañana esto te lo voy a hacer yo ahora mismo así me gusta in and out voy a gozar vale vale entonces vamos a ver voy a necesitar diamantes como no diamon diamons are forever ya lo sabes no gol y diamon que por cierto tenemos que comentar que sigo sin poder hacer misiones a ver si por favor nos pueden echar un cable y decirme cómo arreglar esto por favor quiero hacer misiones nada aquí el único que curra soy yo y punto así si currar dice el currar dice el colega de verdad me parece parece algo espantoso lo más provechoso ahora mismo que hay en ese salón en esa sala de la energía en esa sala de la vida es mi despensa tío de la vida vidilla esa vidilla vale entonces este es el del silicon el insert tiene que insertar solo silicon correcto aquí este cual es este es el del diamante no lo que tiene este es logic este es el de oro y este es el del certus calculación sí este insert vaya no lo hace vaya vaya no lo hace solo vaya y este sí fatal hay correcto entonces en el extract sale por el marrón sale por el marrón todo marrón todo marrón todo marrón sale por el ano digo por el por detrás digo digo que estamos en tu canal acuérdate de los niños yo sé yo vale insert en el marrón y aquí tiene que entrar vale en el marrón vale espera primero tengo que hacerme uno de cada debería estoy a ver si yo ahora lo meto esto aquí ah bueno espérate que necesito activarlo extract activar extract activar esperemos solo esperemos que no esto es tan espesito como la última vez jajaja yo también lo espero y activar correcto vale vale esto ya lo está haciendo este porque no porque no no lo ha sacado vamos a ver tofu vamos a ver a las judías verdes no ponerme a hacer tofu como si no hubiera un mañana pizza vegetariana de menú entonces vamos a ver entonces vamos a ver porque no lo está metiendo aquí vamos a ver extract insert vale a ver joder joder seguimos espesitos no profe molón que no si quieres lo dejamos y lo hacemos con la misión de las sandías que está al mismo nivel de complicidad de complicidad complicado tonifrito diga usted esto funciona esto no furrula tío no fastidies tío espérate un cofre tío de los de antes cuidado esto es muy minshare muy mainstream mainstream muy del 2014 que se dice jajaja aquí entra la redstone el oro el cuarzo el otro el cuarzo el cuarzo lo de más allá escucha y al final que vas a pedir a los reyes que que le voy a pedir si yo nada yo nada pero mi hijo no hace más que decir quiero la play 4 que dices ya tan pronto claro tío madre mía chaval si es que no puedes dejarlos crecer tío no puedo no se puede no se puede pero ya sabes te toca hacer una serie con él y cosas de esas si esta por el marrón que va aquí aquí con barret porque no lo hace tío a ver yo te lo explicaría pero si te lo explico sería lo más fácil yo creo que lo tienes que sacar tú solo es que vamos a ver ya lo he visto ya he visto el fallo pero pero porque esto esto no debería hacerlo así ay dios mío es que yo no sabía que es yo creía que esto lo metía cada uno en su sitio yo creía yo creía pero es que esto lo está metiendo aquí a cholón no sé por qué o sea si yo lo meto aquí esto lo mete lo mete aquí que aquí no aquí si si yo lo intento meter aquí o sea es que esto me está troleando sabes si yo lo intento poner aquí esto no me deja sin embargo con el conduit este si lo meto aquí lo enchufa aquí con sus santos esos cojones así que vale esto es una manera que yo tenía pensado automatizarlo así y no voy a poder con lo cual oye que si necesita hacer una pausa usted para publicidad para pensar para ver cómo lo saca no se puede hacer se puede hacer pero ya hay que hacer con el Molecular Assembler y toda la pesca esta de automatismos informáticos yo pensaba que esto se podría hacer así pero lo que no sabía es que esto me iba a trolear o sea que me quedo con el temario a medias con el capítulo anterior del tema me quedé ahí si ese capítulo de risas si y bueno y de hecho cuando veas este ya verás por qué por qué lo digo uy esto lo pongo aquí y ahora pillo redstone un stack un stack one stack one stack y no lo mete aquí ¿por qué? no tengo ni idea no tengo ni idea pero debería meterlo a mí siempre me enseñaste que por detrás que le demora más es que esto va aquí esto va aquí y esto va ahí y entonces así así en sí así en sí pero no lo hace no lo quiere hacer bien no entiendo por qué algo está fallando tío no lo mete aquí el de silicon tío oye tengo una curiosidad ahora que estás ahí entretenido bueno no no te quiero entretener terminame eso ves esto no lo saca el puto puto wey no lo sé no funciona bien yo creo con el enderío porque yo creo que lo estoy haciendo bien yo creo que lo estoy haciendo bien yo creo que lo estoy haciendo bien no lo mete no lo mete pues no lo sé no lo sé por qué tío lo siento pero esto cuando nos metamos con el molécula y todas estas pescas todas estas mierdacas de automatismos ya lo haré bien porque así sí que sé cómo hacerlo vale entonces bueno vamos a ver tema de misiones madre mía vamos a perder aquí un montón de tiempo a lo monger no no que yo he hecho unas pizzas tío ah ostia unas pizzas vale tenemos varias opciones bueno yo creo que de hecho vamos a empezar con lo del molécula de la señora y todo eso porque para hacer esta de all the items no auto auto everything nos va a venir muy bien me parece bien busca un waking en la pared para tus cosas ¿no? para tus mierdas molecular vale vamos a ver yo tengo un martillo en la mano con lo cual oh que es lo que me falta una mesa de crafteo ojo cuidado no tenemos voy a ver al lado de los cofres ¿cómo que no tenemos? si visitarás de un bosque entero de de dark oak vale y luego necesito un procesor y un coprocesor ¿no? procesor ¿no como era? ¿cómo se llamaba esto? si esto se llamaba esto se llamaba crafting storage clete claro crafting unit así y me voy a hacer uno de 4k eh si señor pues ya podrías curarte un buen disco duro me cago en la mano me voy a sufrir yo haciendo el disco duro ese tío madre mía si como puedes sufrir tanto tío si está chupado que está chupado está chupado vamos a ver tony frito si pero es una pesadilla hacer los circuitos tío a mano si es un poco un poco un poco un poco bueno tampoco es para tanto eh 4 de 7 bueno bueno esto lo voy a poner aquí certus esto lo que yo necesito vale ahora si esto lo voy a meter aquí ay ay dios mio esto está currando estás ahí metido todo el día en el ordenador enganchado a la pantalla del ordenador si es que ves esto si esto si que lo hace bien esto si que lo hace bien aquí si que lo mete bien pero es a la hora de sacarlo de aquí y meterlo en esta que es el que hace las cosas guays ya el que lo hace mal a ver si es cuestión de los cables tío hombre se podría hacer se podría hacer poniendo pero va no es que aún así yo creo que lo haría mal bueno no no lo sé no lo sé poniendo más inscribers de estos pero es que esto es una puta locura no nada luego lo automotrizamos mejor y ya está pues sí entonces vamos a ver eh Molecular Assembler venga vamos a ver caña yo sigo sin poder hacer misiones aquí estoy vale esto no tenía yo unas interface no muy chulas además y necesito cable yo creo que con esto no sé si tengo suficiente este pues va no no este ¿sabes lo que pasa? que yo nunca pongo el tiempo ¿sabes? no me fastidies así así soy yo así soy yo sí sí un locuelo 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 madre mía así están los chavales con ojeras todos joder que dices chaval así así de momento voy a poner dos una aquí y otra aquí entonces vamos a ver blank pattern mira tenemos tres que bien me interface terminal vale tenemos estas dos vale correcto eso sí esto se pone aquí no ah tío los servidores tan infinito me dan mucho lag entonces no puede ser el primer auto crafteo que hay que hacer es un blank pattern ajá ya lo estoy viendo oh lo de aquí entonces ay no he puesto el esto el tiempo jeje eso jamás eso va contra mi relación esto es parte de este de este mod tío me encanta este mod pero no puedo avanzar no puedo avanzar porque estoy con el subscriber automatizando el subscriber tío no puedo avanzar vale entonces ahora con eso ahí ya si yo esto joder el slime ese tío el slime ese me va a traer por el camino de la amargura lo voy a buscar lo voy a buscar no lo veo no está a este nivel eh vale nos falta glowstone no puede ser verdad voy a nether venga te lo aseguro voy a nether en total ya terminé mi mi defensa ¿cuánto quiere usted? no sé no sé todo lo que puedas no tenemos semillas de glowstone tío es de lo único que no tenemos semillas oye pues a lo mejor no 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 deja yo paso de ampliar el campo ya eh no voy a sembrar nada más me niego en esta serie no siembro nada más tío jajajaja ya te lo digo yo eh ostras ostras pedril cuestion mode espera a ver si me funciona ya lo de las misiones no no a ver a ver glowstone hola a ver si no me pierdo a ver cable este esto mierda ostras pedril vaya lagos de lava ¿dónde? aquí en el inframundo estamos aquí un poco alejados de me he venido sin bloques ah ya he visto glowstone necesitamos cristal cristal ahí en el piso de arriba tendría yo una maquina ahí funcionando vamos vaya oh dios mío ¿qué está pasando aquí? ¿qué te pasa? madre mía esto se ha roto ¿el qué? ¿el server? uff no lo sé me ha hecho una cosa rarísima ya lo verás si es muy fácil echarle la culpa a la server perdona pero damos ocio y juego a toda España ¿pero qué dices? si 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 nuestros clientes llegan al final del mundo ¿ah si? tenemos clientes en Madrid clientes en Oviedo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Tonifrito, tonifrito Madrecita No sería el mundo este de sinifritadas, tío Pero no cae la lava, está bien el techo Increíble, no cae Bueno, no ha pasado nada Lo importante es que no he muerto Porque hay un mod Hay un mod que impide que caiga la lava En el Nether así, de forma ¿En serio me lo dices? O sea Es que me viene para mis partidas esto O sea, una vez que caiga Una vez que cae por primera vez, sí Pero a pesar de así, de hecho Hay muchas veces que verás ahí un huequete Con un bloque de lava Que dices, ¿y eso? ¿Qué hace ahí? Pues es por esto Joder, no me gusta ese mod, eh Me quita todo lo vanila, ¿no? Nosotros somos muy de vanila, tío Muy de vanila Vamos a ver Vamos a ver estas maquinitas Así con dos estas para seguir tienes Y mientras voy buscando más, ¿o qué? Sí, 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 de sobra Sí Sí, de sobra me dijiste la última vez ¿Dónde está mi martillo? Aquí Ceniza Qué bonito Qué bonito es el nerd, eh Qué poco hemos explorado en esta serie, eh Ah, sí No lo hemos necesitado Si es que no hemos necesitado salir de aquí Del laboratorio Pues ya es por nuestras piernas Es por nuestro interés Es por nuestra fuerza física, tío Hacerse estas espadas Tan potentes, pana Esto que es un pulverizer Vale, vamos a ver Estoy preparando el tema de automatizar todo Ajá, bien Por fin Interface ¿Esto cómo se hace? Mierda Mierda No puedo Vamos a hacer un pequeño corte, ¿vale? Para prepararme todos estos materiales Porque esto es un poco coñazo Tengo que esperar a que esto se haga Aquí he echado unas cuantas, pero bueno Así que vamos a hacer un pequeño corte Hasta ahora Adiós Bueno, pues ya estamos por aquí Después de un año Pequeño paro navideño Pequeño paro navideño Sí, nos fuimos de vacaciones en verano Y hemos vuelto después de las navidades Vale, pues Os explico lo que hemos estado haciendo fuera de cámara Nos hemos ido de vacaciones Yo estoy en la playa hace... Sí, yo he tenido dos hijos Bueno, en fin Voy a ser sincero Voy a ser sincero Teníamos grabado otro clip Pero lo he perdido Como hemos estado tanto tiempo Pues lo he palmao Lo he palmao Pero bueno Os explico lo que hemos hecho He automatizado esto Gracias a Tony Frito Que me dio la pista clave Para hacerlo Que hay que meter los ingredientes Por su sitio ¿No? Uno por... Sobre todo este de aquí Que es el que hace el chip final Hay que meterlo uno por abajo Otro por detrás Que le gusta más Y otro por arriba Entonces, por ejemplo Para que veáis que esto funciona Aquí tengo uno de estos colocado Aquí van sus filtros Este entra por aquí Y por aquí entra... ¡Ay! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Ay! Ahora aquí Por aquí entra la redstone Y por el de abajo entra... ¡Plup! Estos tres Entonces, vamos a ver Si yo ahora saco... O sea, si yo ahora meto Esto de silicón ¿Veis que aquí tengo seis? Y un poco de redstone Si yo meto esto de silicón Automáticamente me lo trae aquí Me hace el chip de silicón De silicio, perdón Y hace... ¡Pum! Entra aquí ¡Pum! Y vuelve a salir ¡Pum! Y me trae aquí ¡Pum! 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 Un diamond Es que de verdad Es que esto está súper currado, tío Es que esto es la hostia Sí, sí, sí ¡Pum! Mete un diamond El diamond ¡Pum! Viene aquí ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué cosita, eh! Mira qué presión ¡Pum, pum, pum! Viene aquí El print de silicón Y se viene aquí ¡Eh! ¡Madre mía! Y lo hace todo Todo solo Todo solo, de verdad Esto es una maravilla El enderío Es el mod más cheto Que... Bueno, no es el más cheto Pero mola mucho No, y que se curra bien con él, tío Yo creo que... Sí Pensar y tal Está de puto madre Luego también hemos automatizado Algunas... Eh... Algunos crafteitos Como por ejemplo La arena La hemos automatizado aquí, ¿no? Era en el shagmill, ¿puede ser? Eh... No sé Era en el... Es que pone aquí Nothing Joder ¿Cómo Nothing? No lo sé Pues Nothing es nada Ah, vale Nothing es esto Vale, porque no me dejaba No me dejaba ponerlo aquí Pero bueno Yo voy a recoger limones Me parece correcto A recoger limones Sí, tío Vale, y yo no me acuerdo ya Si hicimos alguna quest Sé que nos quedamos con esta Con esta del... Del... All the items Que esta es la que me llama a mí mucho la atención Oye, tengo tres sin completar Pero esto... ¿Cómo sería yo posible? Porque estoy aquí haciendo yo los juguitos de limón Voy a ponerme en un puesto de limonadas ¿Qué es el creeper? Ah, mira La de la tarta La de la tarta Oye, oye Sí Unos minikios Y que me da un snow golem otra vez, tío ¡Ey, una reward back! Hostia, yo tengo seis ¡Ole! Yo paso de ellas Es que... ¡Oh! Una espada de Electrum Joder, chaval Es un tío súper afortunado Sí, 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 sí Mejor que la que tienes, eh Muchísimo mejor ¿Dónde va a parar? Y la de los zumetes También Que me da otra reward back Sí Ahora nos quedan esas dos basurillas de... ¡Oh! Pues mira Esta no está mal Un capacitor bank ¡Oh! Qué suerte tenemos, tío Hombre Pues es lo mejor que nos ha salido hasta ahora en toda la serie Yo creo Vamos Yo te aseguro que tal que abre una reward back La tiro Básicamente, tío O sea, prefiero un hueso Dos limones tenemos, tío Esto no hay manera de que crezca No sé yo si vamos a poder hacer esta misión para hoy ¿Qué prefieres? Toma, mira Que no me acordaba que volaba Buen perro Buen perro Buen perro, Tonifito Calla, que soy tu mejor soldado, tío Que lo hemos visto, eh Efectivamente Estoy súper orgulloso de ti Estoy súper orgulloso de ti, Tony No me hizo ni gracia, eh Que ibas a por mí A ponerme a fuego enemigo directamente Claro, tío Eras carne de cañón ¿Pero por qué? Porque sé que no digo que Tú eres inmortal, tío Bueno, vamos a hacer todo ese libro de misiones Vamos a mirar lo que nos queda por hacer Lo que queremos hacer hoy y ahora Y lo que queremos hacer el domingo Oye, ¿qué te parece si nos vamos a... A matar al dragón? ¿Ahora mismo? ¿Así? ¿En frío? ¿En frío? En portal Es que se puede craftear el portal al dient Con una nether star y obsidiana De hecho es lo que nos pide la siguiente misión Yo de hecho es que pensaba que esto es lo que querías hacer el domingo Ah, sí, me parece correctísimo Claro Yo dejaría un poco, a lo mejor Con algo de auto de vericín Para llevarlo medio terminado O sea, la idea es terminar el domingo En un principio O esa es mi idea Me parece epitísimo ¿Y esto yo cuando lo subo? ¿Esto cuando lo subo yo? Hoy es martes El jueves No, no, hoy no Estoy terminando de grabar el capítulo, macho ¿Cómo es posible que lo suba hoy? ¿Estamos bien? Lo subo el jueves, vale Lo subo el jueves Bueno, estas son matrimoniales Matrimoniales que tenemos las parejas de youtubers Somos ya una pareja tan de hecho Que vamos a sacar un libro Sí, sí, sí Acuérdate que ya tenemos nombre y todo, ¿eh? ¿Cómo era? Las aventuras de Escofrito, ¿no? Escofrito, tío Escolofrito 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 Yo le diría Escolofrito Bueno, ponte a funcionar Me cago a la mar Es verdad AutoEvericín, mira a ver AutoEvericín ¿Dónde está? AutoEvericín Oye, la arena, tío Si dejamos haciendo un huevazo de arena, ¿no? Sí, pero fue antes del verano Yo me la llevé para la playa A ver, ¿dónde está nuestra cobblestone? Ah, no, ya sé Ya sé lo que íbamos a hacer Ya lo sé, tío Y seguro que no lo has hecho Te lo dije Me acuerdo que te lo dije Te dije Tienes que hacer semillas De tierra y de fuego Sí Es verdad, tío Es verdad Me acuerdo Me acuerdo que lo dijiste Voy a coger mil limones Hola, hostia Esto sí que es raro, tío Dos zombies aldeanos juntos Ostras Esto es una probabilidad bastante baja, eh Le voy a hacer una foto Plup Míralo Es una foto Es como lo de un fotógrafo Vale, yo he subido aquí a ver si A ver si me estabas engañando Con lo de las estas Pero efectivamente No me estás engañando No has hecho nada No he hecho nada Si es que de hecho Eso lo iba a hacer Cuando terminásemos el capítulo Que no se terminó No está terminado Glowstone Madre mía Dame huesos para mis limones Eh, pero ¿para qué queremos la tierra? Para hacer el auto de Bericín Bueno, pues tienes aquí este campo Totalmente vacío O quitamos algo de aquí ¿Tenemos cobblestone? ¿Tenemos cobblestone a Cholón? Bueno, Cholón, Cholón Estaba por allí, ¿no? Al fondo Eh, estaba dentro de Donde estábamos Haciendo el almacenaje Al principio Joder, tenemos dos stacks Solo Sí Oye, pero usa el martillo, tío Ese Y pica Pero el martillo me da Piedra cocinada Tengo ese touch Pues voy yo con mi Con mi pico Sí, pero es que necesitaba Necesitaba como 10 stacks De piedra, ¿sabes? De cobblestone Eso, eso, vamos a ver Eso está chupado Mira, yo me empiezo aquí Y ya tengo 5 Madre mía ¿Cuánto tenemos de arena? Hombre, tenemos 540 de arena ya, eh Solo nos faltan 1000 Ah, vale Ah, pero tú estás haciendo El auto-everecing este De las misiones ¿Lo estás haciendo Con el ordenador o qué? Eh No Ah, porque hay unos aparatitos Que tenemos que hacer Como el auto-briever Para las vacas Y cosas de esas A ver Un segundo Esto tiene que estar en exportar No, es ni nada 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 Entonces, si yo esto le pongo Que me craftee Yo que sé Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 No sé si me lo hará, eh Pero no entiendo Como que no hay Crafting C que usaba Y label No entiendo la utilidad De eso Si craftear Es un segundo, tío ¿Por qué no está haciendo Nada de esto, tío? ¿Por qué no? Está oxidado Como nosotros, tío Esto No me gusta Con el frito ¿Qué pasó? Yo no he tomado nada, eh A mí no me liés Me parece que voy a hacer El pulverizer Y a tomar por el orto ¿Pero qué necesitas ahora? Arena Si tienes 500, cuarenta ¿Qué necesitas? ¿Mil de verdad? 1.500 Te lo pide la misión, macho 1.500, chaval Oye, escucha ¿Pero por qué no vamos al desierto? Si tengo yo un desierto allá al lado Joder, porque es mucho más fácil Ahí va Si lo hace solo esto, ¿no? Sí, sí Eso que parece Parece más fácil Pero nos está costando Cancel Vale, vamos a ver Vamos a ver Vale, ya te llevo cuatro stacks Esto Pues mira, voy a hacer esto Como final del capítulo Porque no nos va a dar tiempo mucho más Épico, ¿no? Ítem Dax Joder, madre mía Tenemos 172 ítems Dax ¿En serio? Oye, ¿qué me estás dando? Cobblestone No me has pedido cuatro stacks Ahí los tienes Ah, joder Todo eso te has picado Automatizado O sea, que no nos metemos con la Veterinary Station ¿Qué es eso? Pues o sea Que hay que hacer un Veterinary Station Ah, pues hazlo Venga, vamos a ver qué es Vamos a ir haciendo misiones Tío Que te veo muy osidado Sí, tío Perdóname Ostras, mi madre Inyecciones ¿Qué es esto? Jeringuilla vacía Madre mía Oh my dog Sand A ver Si yo pongo aquí 100 Start Estos se van a currar Ahora sí Así sí Una, dos Oh, me he quedado sin plástico No me digas eso Hay que quemar plástico Espérate ¿Cómo es ello posible? ¿Dónde está el Enderman? Ven días, a ver Lo reviento Ven aquí Tú tienes muy gallito Me parece a mí, ¿eh? Yo vengo suidísimo A ver si aquí somos dioses, tío Ya, eso es verdad, tío Bueno, yo aquí vengo a reventar La verdad es que aquí Aquí no hay nada que se nos resista ya, tío Anda, y esta cueva, tío ¿En serio me he dejado a dos Me he quedado aquí a dos bloques De una mega cueva? Esa cueva la hago de picar yo ahora Ah, ¿esto es lo que acabas de picar tú? Sí La puta que parió Pues sí, mi pico pica fatal, tío ¿Cómo te has picado tú todo esto en un momento? Porque mi pico ha trabajado mucho Fuera de cámara, tío A ver si nos entendemos ¿Cómo se hace un plastic sheet? Un raw plastic ¿Qué tengo que quemar? Vale, tengo que quemar Ah, ¿hay que quemar esto también otra vez? Joder, esto va lento de cojones, ¿sabes? ¿El qué? ¿El ordenador o qué? El pulverizer este Este es un mierdy pulverizer, ¿sabes? Los servidores estos ni fritos van a full, ¿eh? De hecho, todo hay que decirlo Que es una de las pegas de esta serie ¿Los servidores? Sí La verdad es que sí ¿Esto sabes lo que me parece? Esto es uno de los azulejos de la cocina Esto quedaría bien para la cocina No me digas que no Aquí, aquí Estos que hay aquí Estos para la cocina, tío Sí De hecho, yo estoy cambiando el baño Ahora he puesto estos azulejos Pues el baño quedan bien también Es verdad Me dije a mi mujer Ven a ver un momentito aquí Un juego que te voy a enseñar Azulejos, cojones A ver Vete haciendo alguno del auto de Benicín Hombre, el canchitlanar Joder, pero si lo estoy haciendo Estoy haciendo de la arena Ah, vale, vale, vale Perdone, perdone usted Claro, tío Yo es que he hecho jeringuillas Bueno, yo ahora hago esto Auto enchanter A ver Oye, que nos pueden dar Mira, jeringuillas de salud Jeringuillas de slime En viguerín No sé qué es Joder De quitar un zombie Interesante Y una zombie jeringuilla Voy a coger esta A ver si te pincho con la jeringuilla ¿Qué pasa? Que te reviento Espérate, espérate Dímelo ahora No, ahí no funciona Soy demasiado poderoso Soy demasiado poderoso Bueno, yo entonces conozco esto aquí ¿Y qué pasa? Veterinary station Ajá Necesita Work Energy Muy bien Vale, ya Uno He completado ¿Cuál? Auto enchanter Oh Experiencia Yo me cojo la experiencia Paso de De la de guardar Y yo te he hecho La veterinary station Que no sé para qué sirve Esto es para curar a las vacas Curar a las vacas Dice Zombie siringe A ver No sé qué es ¿Cuál te has cogido tú? El de zombie El primero Joder Tengo dos Claro, porque te he dado yo una ¿Qué será, cabrón? ¿Eh? ¿Y tú me has tirado los libros estos? ¿Y tú me has tirado los libros? ¿Para que leas? Pon el auto en cháger ese A ver cómo va, ¿no? ¿O qué? No podemos Necesita Bob Essence Estas misiones son un poco como raras, ¿no? Porque se quedan un poco colgadas, tío Son un poco mierdes Son un poco mierdes De hecho, yo creo que ya Este capítulo lo vamos a dejar por aquí Venga, vale Me parece bien Y ya el domingo Domingo, día 3, ¿no? Día 3 De resaca Domingo de resaca, día 3 ¿Esto qué hace aquí? Joder, pues lo de los veterinarios Que dije yo ¿De qué va esto? Pero no sé muy bien Y tiene energía No sé por qué Muy bien Porque tenemos el cargador este Inalámbrico Que lo carga todo ¡Cledia! Pues domingo, día 3 Directazo De refugito Y nos hacemos Todas estas misiones Porque estas Estas en verdad son Un poco puta mierda Sí ¿Para qué? ¿Para qué? Nos vamos a engañar Son un poco puta mierda Estas son las buenas Que aquí Tenemos que irnos Al end Esta no sé lo que será Pero también Esto es un juego de dragón También pinta bien Esto no sé lo que será Pero también pinta bien Estas son las épicas Estas son las misiones épicas Con lo cual Las misiones épicas Las dejamos para el domingo Para el directazo A ver si sabemos hacer un directo ¿Cómo? Explica a ver ¿Dónde, cuándo Y dónde lo haces? Si acaso hay algún despistado El domingo A las 10 En mi canal de Twitch ¡Glade! No, sí, señor Escomolón Twitter Mi Twitter es Arrobascomolón Y mi canal de YouTube Pues ya sabéis Si estáis viendo esto Bueno, en fin Ya se me está yendo la pinza Por culpa de Tony Frito De verdad Tony Frito Bueno Que nos vemos el domingo Claro Podéis seguirnos en Twitter Arrobascomolón Y arroba Tony Frito Y si os gustan los canales Y no estáis suscritos Pues suscribiros Porque es gratis Y bien Fetén Así que nada Nos vemos el domingo Para terminar esta pedazo de serie Adiós Adiós